Cada gente de tienda, el dragón, nos ha llegado ya este kit de entrenador de sol y luna, de Raichu y Likanroy Así que tenemos ya este kit de entrenador que está totalmente completo, así como pueden ver, la caja donde vienen todas las cartas El tablero de juego, obviamente el kit para iniciar y vienen las barajas, no barajas las cartas De estas barajas ya están listas para jugar, hay un manual que podemos ver aquí Ambos manuales tienen el orden de las cartas para que tú puedas ordenarlas y empezar a aprender a jugar Así tenemos la moneda exclusiva, contadores de daño, las cartas exclusivas que vienen en la caja Y obviamente todas estas cartas, no? Está completo este manual, lo tenemos a un super mega precio y obviamente esto está totalmente en español Así que ya sabes, estamos ubicados en Calle de Acucho 101, en el secado de la equipa y hacemos envíos casi, casi a todo lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!